Katy Perry estrena tema navideño, Causey Little Christmas, y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles de la última información de Katy Perry. Muy buenas Katy Cats, ya dijo Katy Perry que se iba a dar un largo descanso hasta lanzar su próximo trabajo discográfico, pero la verdad que no ha parado de trabajar en nuevas canciones, está grabando cosas, todo ello lo venimos a comentar aquí en este vídeo, en el cual la noticia principal es que ha lanzado un nuevo single, un nuevo tema promocional, titulado Causey Little Christmas, un nuevo tema navideño, recordemos que ya el pasado año, no sé si fue el pasado o hace dos años, lanzó un tema navideño ya Katy Perry, ahora este es un segundo tema navideño, es original, no es ningún cover de ningún tema que ya sea conocido, ella quiere intentar ser a toda costa la reina de la navidad en un futuro, y lo va a intentar de nuevo con este Causey Little Christmas, veremos que tal le funciona, de momento es un tema que solo está disponible en la plataforma de Amazon, así que veremos si después se va estrenando en diferentes plataformas digitales. Aparte de esto Katy Perry como ya os dije estaba trabajando con varios productores, entre ellos DJ Seth, que es uno de los que más está trabajando con él, y es que no para de subir fotografías tanto Seth como ella, de que están trabajando juntos en el estudio. Todavía han seguido grabando, siguen trabajando en el estudio, no sabemos exactamente para qué, no sabemos si va a ser un single con alguien, va a ser un single así que va a lanzar por sorpresa para mantenerse un poco en el mercado musical durante 2019, o se trata realmente de un nuevo álbum, porque ella dijo que se iba a dar un largo descanso, pero quizás eso signifique que el nuevo trabajo discográfico lo tengamos a mediados de 2019. Nada de confirmado, todo está en un secretismo tremendo, como también el rodaje de algo reciente que ha grabado, ella ha subido imágenes en las cuales está grabando algo, está en un rodaje de algo, no ha desvelado qué, no sabemos si se trata de un vídeo musical, quizás para este villancico, si se trata de un nuevo single, si se trata de un comercial para un perfume, no sabemos de qué se trata este rodaje, pero sí está trabajando Katy Perry en esta parte final de 2018 para estrenar cosas, supongo que ya cara a 2019. Estaremos muy atentos de Katy Perry, estaremos muy atentos a si finalmente ese descanso, ese largo descanso que anunció, no va a ser tan largo y quizás la tengamos en 2019 de vuelta más temprano de lo que esperamos. Así que si eres Katy Kat, te quieres estar al tanto de todos los pasos de Katy Perry, te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y si ya lo has hecho, te voy a dejar aquí un lateral los dos últimos vídeos de los cuales hemos hablado de Katy Perry, aparte de este tema navideño, estrenó otro tema también para un musical, con lo cual los Katy Cass estáis de momento relajados porque tenéis nueva música de Katy Perry, así que oye qué maravilla, ojalá todos los fans, todos nuestros ídolos hiciesen lo mismo, siempre con música nueva, una canción que podré escuchar y mantenernos calmados. Ya sabéis que nos vemos en próximas transmisiones.